Encuentros como el de hoy son una delicia para los aficionados, especialmente por toda la expectación que llevan detrás. No os perdáis el encuentro de hoy porque esto promete. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo duelo futbolístico. Hace una noche fantástica para jugar al fútbol, así que esperamos ver un partido que merezca la pena. Soy Miguel Ángel Román y me acompaña el gran DJ Mario. Otro día feliz para todos los amantes del fútbol. ¡Va de cabeza hacia la portería! ¡Cuidado que no está todo dicho! Consigue despejar Jules Gunde. Corta esa gran jugada. Ya sabemos cómo saltará el césped del Mónaco. Bueno, vemos una... ¡Atención a ver qué pasa ahí! Era un uno contra uno clarísimo, pero ha sabido anticiparse y desbaratar la jugada. Ha demostrado que tiene una gran visión de juego. Buenísima parada. ¡Iba a ser que sí! ¡Excelente intervención! tendrán otra oportunidad desde la esquina. ¡Así me gusta apagando fuego! ¡Oportunidad de oro para desempatar! ¡Y la para! ¡La cuelga desde la esquina! ¡Y entra! ¡Gol! 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 ¡Va en el rival y ha acabado entrando! La realización nos muestra de nuevo el gol repetido. Cuando el balón viene de un desvío es muy complicado para el portero. ¡Qué mala suerte! Se reanuda el encuentro. Uno abajo ahora mismo el Mónaco. ¡Ven Lleder! ¡Puede igualar el marcador! ¡Gol! ¡Qué poquito les ha durado la alegría! ¡Aquí llega el gol del empate! Ahí tenemos de nuevo el gol repetido, por si alguien se lo había perdido. Fíjate cómo el portero deja el descubierto, el palo corto y el balón se le cuela por ahí. Parte del gol es suyo, desde luego. ¡Gol! 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 Se reanuda el partido con este uno a uno. ¡Puede! ¡Puede! ¡Sigue con la bola del Mónaco! Un pase atrás con mucho peligro. ¡Se eleva! Quería ajustarla, pero… Está claro que no lo ha conseguido. Ronald Araujo Saque de banda a la vista Sigue controlando el balón ¡Ojo con esto! Se hace con el balón en campo Contrario con una exhibición de arrojo Y fortaleza Ilkay Pundokan El Barça se acerca peligrosamente Lewandowski Parada fácil Le han tirado un globo No un balón El Barça sigue Todavía no se pita a falta Al final ha cambiado de idea Y pita a falta ¡Gracias! 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 Salva ese cabezazo sin mayores dificultades. Está bastante fresco el Mónaco en esta incursión. ¡Ojo que la puede poner! ¡Tira portería! La pelota queda suelta tras la parada. Nada, el cabezazo sale rozando el travesaño. Saque de puerta. Hay que medir bien los tiempos para rematar de cabeza. ¡Le ha faltado nada! ¡Frenkie de Schoen! ¡Frenkie de Schoen! De Jong gana metros. ¡Fuera! Balón para el rival que sacará de puerta. Creo que ese tiro no era la mejor opción. No tenía ángulo y desde ahí era complicadísimo marcar. Podría haber buscado un pase. ¡Frenkie de Schoen! ¡Frenkie de Schoen! ¡Frenkie de Schoen! Ese pase no acabó donde esperaba. ¡Frenkie de Schoen! El club Barcelona adentrándose en campo rival. ¡Pero no! El ataque prometía pero han conseguido evitar el peligro. ¡Frenkie de Schoen! Ben���der. Prometedor pase de Ben���der. Recibe y se interna como un puñal. ¡Se le va ese mano a mano! No sé qué buscaba con ese remate tan potente, la verdad. Error grave. Frenkie de Jong. Exhibe su fortaleza defensiva. Lewandowski. El colegiado levanta la tablilla. Tres minutos de descuento. ¡Ya la ve en la red! Ha definido fatal. Parece que quisiera meterla entre los dos palos de rugby. ¡No ha estado nada bien con ese pase! Con esto llegamos al intermedio aquí y solo quedan 45 minutos más por delante. La aportación de Lewandowski en este partido está siendo insignificante. No le llegan bien los balones o mejor dicho no está donde tiene que estar. Si de momento solo hay un empate en el marcador es precisamente porque no ha conseguido conectar bien con su equipo. Tal y como están ambos equipos, no me atrevería a decir un resultado para esta segunda mitad. El Barça se acerca peligrosamente. Pero consiguen cortar la jugada. Se hacen con la bola. Muerde con ganas. Quiere la bola. El balón sale tras esa entrada. Pelleder. Ahí está Pelleder. 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 Ha hecho un pase al contrario. Rafinha. ¡Cómo se ha ido! ¡Mamma mia! Se hace con el balón cuando el rival ya se internaba en el área A correr, hay opción de contragolpe El contragolpe parecía llevar peligro, pero han perdido el balón Rafinha emprende el ataque ¡Va a tirar, va a tirar! ¡Y es gol! ¡Gol! Se ponen otra vez por delante Ha golpeado el balón muy rápido antes de que pudiera frustrarse la ocasión de gol Muy buena definición y muy buen gol Tras este tanto, 2 a 1 Solo queda media hora para el final de la segunda parte Aleksandr Golovic Balón para Ter Stegen que detiene Lewandowski Un ejemplo de buenas prácticas defensivas A ver, a ver, ¿qué se inventan aquí? Recuperan en una zona que puede ser peligrosa Quieren morder Frenkie de Jong Urión Romeu Interviene Lewandowski El Barça pierde la posesión Rebaña la pelota y se dispone a sacarla Rafinha Juega Orión Romeu Koundé No ha hecho un buen pase Lewandowski El esférico vuelve a De Jong La para sin ningún apuro Quieren Frenkie de Jong Al muñeco y se va la ocasión Penalty Ha visto clara la infracción Y pita penalty Y el Barça va a hacer un cambio Aquí podemos tener el 3 a 1 Y falla el penalty No ha ido ni cerca No, le ha salido muy desviado No sé si ya ha podido la presión O que ha pasado Pero ha sido un tío para olvidar Ese pase no acabó donde esperaba Recorre la bata sin oposición el Mónaco Parece mentira Que para el poco tiempo que queda Los aficionados sigan empujando Tanto para que los suyos logren el empate Se ha adelantado Ya ha cortado el pase Punto gan Buena entrada Saque de banda El Barça va a hacer una sustitución Número 18 Oriol Romero Por lo remplacer Número 5 Inigo Martínez Rafinha Recta final Últimos 5 minutos Y una ventaja en el marcador Que no da para confiarse Nada Se adelantaron al centro Se marcha del rival A ver cómo sacan el córner Pero otro gol de diferencia Ya sería prácticamente definitivo Cuelga el balón al área Despeja a Zacarías Y evita la presión del rival Ferran Torres Mantiene al equipo En el partido Con esa parada Mario Pues sí De haber entrado La derrota Habría sido ya inevitable Centro al corazón del área Centro al corazón del área Recibe Rafinha Recibe Rafinha Entro 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 Gol Es la sentencia Porque se ponen Dos arriba Estas alturas Esto está hecho Nos vuelven a pasar La repetición De ese gol El mérito es del jugador Por ponerla justo ahí Pero buena parte También puede ser del portero Que no tapa bien su palo Concluye así el primer partido Del Barça En la Champions Con victoria para los clubes Y tres puntos En la muchaca Se nota que el equipo Se va satisfecho Estos tres puntos Les permiten arrancar el torneo Con fuerza Un pequeño colchón En caso de cortatiempo Pero un futbolista como Rafinha En el equipo Todo parece más fácil Lo hace con tanta ligereza Que parece cosa de mí Hoy le ha salido Un partido redondo Victoria del equipo Y él ha sido Uno de los protagonistas Del partido Con ese gol que ha marcado